Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad. Elige Buenos Aires, elige esta ciudad. No solo en los bares, trabaja mucho recorriendo toda la ciudad y parte del país también. Estamos con Claudio Lozano. ¿Cómo le va, Claudio? ¿Qué tal, Léstor? ¿Cómo estás? Todo el país, no parte. No, pero como nos están partiendo el país... Tratamos de superar la fractura. Eso, muy bien. Es cierto, nos conocemos hace mucho tiempo y el recorrido por todo el país que es lo que le facilita a estas lecturas desde la economía y desde la política, el conocimiento de los territorios. Bueno, dígame por dónde... Una pregunta. Este tango, ¿cuándo lo grabó? Lo grabé en el año 2017, junto a mi amigo Pablo Marchetti. Bien, 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 bien. Porque es muy actual. Sí, 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 es una... Parece grabado para ahora. Bueno, bueno, hace rato que reiteramos problemas. Eso es así, eso es así. Bueno, dígame, ¿por dónde va a andar, Claudio? Primero, un señalamiento político respecto a la coyuntura, diría más que a la coyuntura, al hoy. En este mismo momento hay una convocatoria, una sesión especial en el Parlamento Nacional. No sé si recordás que el miércoles 21 de octubre nosotros presentamos, junto con otras 60 organizaciones, la campaña por el millón de firmas para voltear el DNU 7023. Hicimos la presentación en el Congreso. Y nos recibió un arco político de legisladores que involucraba una cantidad importante de bloques. En ese mismo día, además, se produjo la ruptura del bloque radical. Y en ese contexto, los legisladores que nos recibieron, y que, por cierto, decían acompañar la demanda de voltear el decreto 7023, que es el soporte jurídico de buena parte de las políticas de mi ley, una verdadera reforma constitucional. Reforma constitucional, yo lo titulo así, sí. De hecho, en realidad, ese compromiso se materializó, es decir, que iban, antes de que terminen las ordinarias, a hacer una sesión especial con este tema. Bueno, esa sesión especial está empezando ahora, en este mismo instante, y en realidad tiene que ver con lo que nosotros fuimos a plantear, aunque no de manera completa, pero vale la pena señalarlo. Bueno, la sesión especial convocada por un espacio de bloques muy amplio, que incluye, digamos, obviamente, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, pero también suma, en este caso, a los doce diputados radicales que rompieron el bloque, y suma, en este caso, a la coalición cívica, suma también, hacemos coalición federal, y suma también al monobloque del diputado santacruceño Sergio Acevedo. Todos ellos asisten, y aparentemente el número estaría, con dos objetivos. Uno, voltear el decreto 846, que es el decreto por el cual mi ley se arroga las facultades para, digamos, poder renegociar la deuda sin ningún tipo de condición, voltea los tres límites que tiene la ley de administración financiera, que es decir que sólo puede negociar sin pasar por el Congreso, si se logra mejor plazo, mejor tasa, digamos, en la negociación. En este sentido, tiene que cumplir con estas condiciones, esto es lo que efectivamente hace el decreto, directamente elimina todas las condicionalidades, y este es uno de los decretos que pretenden rechazar en el día de la fecha. Pero el otro es la modificación de la ley 26.122, que es la ley que estableció, de manera confrontativa e inconstitucional, que había que, digamos, para voltear un DNU, era necesario tener el aval de las dos cámaras. Razón por la cual el 7023, a pesar de que constitucionalmente ya estaría volteado, porque el Senado lo rechazó, como no lo rechazó todavía diputado, sigue vigente. Por lo tanto, habría una modificación de esta legislación para que, de alguna manera, Milet ya no pueda sacar DNU sin tener, digamos, el consenso de las dos cámaras. O sea, con una sola bastaría para voltearle cualquier decreto. Esto es lo que, digamos, obviamente... Igual eso, para no entusiasmarnos, no va a ser retroactivo. De salir... Claro, por eso voy. Esto es muy importante en el sentido de que si se logra la sesión de hoy y se coloca este límite, se le está poniendo un límite al tema de la posibilidad de gobernar por decreto. Pero acá hay dos problemas. El primero es el que vos mencionaste. No está incluido en la sesión rechazar el 7023, que este mismo arco de legisladores, si quisiera, tendría el número para hacerlo. Sin embargo, parece que a la hora de discutir este decreto, ese número se achica. Y, por lo tanto, acá estamos con las dificultades que plantea un sistema político que no está en condiciones de disputar con la estrategia que Milet lleva adelante y con las características que tiene esta gestión gubernamental. Y el segundo problema es que tendría que haber un acuerdo muy claro con el Senado, porque si estos dos decretos diputados lo rechaza, pero no son tratados inmediatamente por el Senado, obviamente, como tendrían solo media sanción, ni siquiera quedarían como norma legal en el curso de este año. Y la verdad es que no nos quedan muchas sesiones ordinarias, por lo tanto, el tratamiento tendría que ser inmediato. Así que, más allá de que esto es un avance... Ahí estamos en manos de la señora Villarruel. Ahí estamos en manos de la señora Villarruel y de que el Senado presione el número, digamos, de los bloques que de alguna manera están contestes en esto, presionen con la fuerza suficiente como para que la señora Villarruel no pueda dormirse en los laureles y tenga que convocar sí o sí a la sesión especial que le pidan. Si esto no está aceitadamente coordinado, en todo caso, la sesión sería un rechazo que tendría características formales, pero no alcanzaría para lograr objetivos que son imprescindibles a la hora de confrontar con un gobierno que todos los días patea el sistema institucional, pasa por encima de todos los límites y sigue abordando por decreto frente a las limitaciones del sistema político que tiene hoy la Argentina. Ahí creo que subrayemos entonces. No estoy siguiendo la sesión, estoy acá al aire, no tengo posibilidad de verlo. No sabés si hubo cuoros, en qué situación... Piódicamente el número estaría garantizado y habría posibilidad de rechazo para estas dos cuestiones que digo. Eso, repetí brevemente los dos. Uno, el tema de la deuda externa. Y el otro, la modificación de la ley 26.122, que es la que establece, violando de alguna manera la Constitución Nacional, que para que un decreto de necesidad y urgencia se ha rechazado, se necesitan las dos cámaras y no una sola, que era lo que la Constitución establecía. ¿Constitución de 1994? Exacto. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Bueno, ese es el primer tema. Eso. El segundo tiene que ver con lo que produjo una alegría inconmensurable en las huestes de Milley, que fue el triunfo de Trump. Claro. Un triunfo importante para Trump, porque la verdad que, más allá de que tuvo menos votos que la vez pasada, es bueno destacar que la insatisfacción con el sistema institucional y democrático recorre el mundo. Y tanto, digamos, el Partido Demócrata como el Partido Republicano tuvieron menos votos que en la elección anterior. Obviamente mucho menos en el caso de los demócratas, menos en el caso de Trump, pero como tuvo menos, en realidad ganó. Pero lo grave del caso es que además ganó concitando un poder importante, porque tiene mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes, y tiene el control de la Corte. O sea, tiene poder absoluto dentro de los Estados Unidos. Y eso, por cierto, para la lógica de este personaje, que se emparenta en buena parte de los retrógrados con las posiciones de quien nos gobierna a nosotros, esto francamente es un problema para el mundo. Pero, en ese sentido, lo que quiero conversar o plantear es en qué medida esta alegría, que en todo caso tiene el gobierno nacional frente al triunfo de Trump, tiene alguna razonabilidad. Obviamente es lógico, tienen de alguna manera un paraguas político más amplio en términos de tener acompañamiento en el esquema mundial actual por un crecimiento superlativo de la ultraderecha a nivel mundial, y consecuentemente esto es indudable que le da cierto margen político al gobierno. Pero es bueno destacar algunas cosas que son centrales en el esquema de Trump. Primero, Trump tiene una estrategia económica que se funda en dos cosas. En primer lugar, proteccionismo sobre el sector productivo industrial de los Estados Unidos. Proteccionismo. Y segundo, o sea, nada a ver con mi ley. Y segundo, al establecer un sistema de desgrabación impositiva sobre los sectores de mayor capacidad económica, es decir, sobre los ricos, en general las políticas de Trump tienden a generar déficit fiscal en los Estados Unidos. Estas son dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Segundo eje de la política de Trump, confrontación en el plano internacional a pleno con China. Tercer eje de la política de Trump, distensión con Rusia. Y cuarto eje de la política de Trump, doctrina Monroe a pleno, América para los americanos. Estos cuatro elementos son los que quiero comentar si el tiempo me da. Depende de usted, yo no lo interrumpo. En primer lugar, en primer lugar, el proteccionismo implica que va a ser más difícil para los productos que la Argentina coloca en el mercado mundial, entrar. Porque Trump va a subir los aranceles a la importación. Y esto para algunas economías regionales, el caso de los limones es un caso conocido, pero también para el acero, que es otra cosa que también nosotros, el acero y el aluminio que nosotros vendemos a los Estados Unidos, y que obviamente le preocupa a una parte de la gran burguesía local, concretamente Techin, es uno de los que está preocupado por este tema. En segundo lugar, lo que también tenemos es que la distensión con Rusia puede implicar el fin de la guerra con Ucrania. Es decir, que el conflicto que teníamos ahí en esa zona del mundo se termine. ¿Y esto qué implicaría? Implicaría que algo que venía ocurriendo hasta ahora y que le había abierto un mercado potencial a la Argentina y puntualmente al grupo Techin, que el abastecer de gas a Europa a través del gas natural licuado desaparecería a vida cuenta de que Rusia volvería a ser el proveedor natural de gas para la Unión Europea. Obviamente, esto plantearía otro problemita con Techin, que tenía muchas fichas puestas en esto. Y menciono a Techin, ya que, digamos, Techin está preocupado, de hecho, han sido bastante claras las declaraciones de Roca en un foro latinoamericano señalando la importancia de las políticas industriales y de hecho está impulsando su candidato para la conducción de la UIA en una orientación que pretende transformar lo que es la nueva etapa Trump en la oportunidad de plantearle al gobierno argentino que la protección de los negocios industriales de la Argentina debe ser un ítem a incorporar en una política que, como todos sabemos, mi ley no incorpora. En este sentido, lo que incluso está planteando Techin, generando también algunos ruidos sociales concretos es que está anunciando que dado el ingreso de la producción china de tubos de acero sin costura o de chapa a la Argentina tiene que está obligado en tanto no hay barreras de defensa para la producción local está obligado a que su empresa Ternium que es la empresa que tienen en San Nicolás tiene que hacer una reducción del 15% de los costos lo cual implica el despido de 600 trabajadores por lo tanto Techin en el marco del triunfo de Trump tiende a pedir más protección para los negocios nombra a este señor Rapalini con criterios proteccionistas el frente de la UIA y pide limitar los ingresos de producción china a la Argentina es decir le abre un frente de conflicto con un grupo empresario relevante en la conducción del círculo rojo de la Argentina cuál es la expectativa más importante que mi ley tenía con el tema de digamos el triunfo de Trump conseguir el financiamiento que necesita para darle aire a este modelo de dólar fijo y dólar barato que como siempre se sabe para sostener esto se necesita tener dólares disponibles Argentina no lo tiene busca el apoyo desesperado del fondo y pretende que el fondo no le ponga condiciones como por ejemplo modificar el dólar porque si modifica el dólar otra vez sopa entonces buscar financiamiento del fondo sin la condición de evaluar es lo que de alguna manera ellos tienen como expectativa ahora ahí hay dos problemas que no son menores acá lo que no se entiende es que Trump cuando otorgó el crédito a Macri ese crédito monumental de más de 50 mil millones de dólares de los cuales entraron 45 mil un crédito claramente de contenido geopolítico que pasó por encima del estatuto del fondo y se le impuso a todos tenía que ver con el tema de garantizar no sólo la posibilidad de que Macri continuara con su gestión sino centralmente tener la capacidad de controlar al gobierno que seguía porque Macri ya estaba hocicando en la Argentina con los niveles de deterioro social que había impuesto y las características del crecimiento de la oposición política por eso es que el acuerdo del fondo es un acuerdo que controla la política económica de la Argentina hasta el 2034 o sea el riesgo que había de que la Argentina potencial economía complementaria con China se le saliera del redil era lo que alimentó la necesidad de tirarle un salvataje de esa magnitud hoy esto no existe porque en realidad mi ley ya es el gendarme en términos de interés geopolítico en la Argentina y además el nivel de deuda que el fondo ya tiene enterrado en nuestro país es tan alto que la posibilidad de conseguir fondos es por lo tanto muy limitada por lo tanto desde el punto de vista de la situación política y desde el punto de vista de la situación económica conseguir mucho financiamiento volver a tener un salvataje como el que tuvo Macri la verdad es bastante poco probable de hecho el propio próximo secretario del tesoro el señor Scott Bresent ya dijo que no va a haber salvataje y que no hay posibilidad de esperar de acá por lo menos hasta febrero de 2025 nada del fondo después podrá haber alguna que otra cosita pero nada similar a lo que ocurrió y el otro elemento importante es que el déficit fiscal que dije que Trump suele tener con sus políticas porque deja de cobrar impuestos recorremos que Biden había colocado impuestos importantes sobre los multimillonarios estadounidenses ese déficit fiscal lleva necesariamente a que los Estados Unidos levanten su tasa de interés y sube la tasa de interés de los Estados Unidos no sólo que no hay financiamiento enorme por parte del fondo como ellos esperan sino que también los capitales en lugar de venir para los países como los nuestros tienden más a ir a comprar bonos en los Estados Unidos en otro orden de cosas la idea de Trump como el que recupera la doctrina Monroe América para los americanos obviamente lo que va a buscar es por un lado que América Latina tiende a cerrarse con China y por otro lado va a buscar ser prioridad a la hora del desarrollo del desarrollo del saqueo sobre nuestros recursos naturales este es el tema central y acá el problema que tiene mi ley con esta política de alineamiento total es que la Argentina es un país muy singular porque por un lado tiene dependencia financiera del mundo occidental y de los Estados Unidos pero a la vez tiene dependencia comercial y financiera de China este China es el mejor mercado para buena parte de los negocios de la oligarquía argentina este en este sentido en todo lo que tenga que ver con el agronegocio pero también en perspectiva estos minerales raros que la Argentina tiene y que para los chinos son absolutamente imprescindibles pero también el litio y muchas otras cosas pero al mismo tiempo China también es central desde el punto de vista financiero porque en realidad hoy nosotros tenemos en reservas las reservas brutas del Banco Central no las netas que no tiene las brutas son 30 mil millones de dólares pero en realidad ahí están los 20 mil millones de dólares del swap chino o sea una parte importantísima del total de reservas brutas que la Argentina maneja es el swap de China que tiene que renovarse anualmente o sea que Argentina tiene una característica que es es muy complementaria con la economía china porque le brinda materias primas le compra producción manufacturada y es dependiente financieramente al revés con los Estados Unidos Argentina no es complementaria productiva antes competitiva en la producción agropecuaria por lo tanto no es un mercado tan importante para la propia oligarquía argentina la peculiaridad de la Argentina le plantea graves problemas a una conducción de la política exterior alineada o proclive a tener lo que ellos denominan relaciones pornográficas el poliamor que propone mi ley no es fácil de sostener con China y Estados Unidos en estas condiciones tenemos que irnos porque ya nos tenemos que ir a Francia querido Claudio Lozano en pocos días nos volvemos a encontrar ayer me dijeron que lo invitara a usted el 7 de diciembre en Quequén vamos a ir a defender el puerto de Quequén y me dijeron invítalo a Claudio Lozano lo hago al aire y después lo seguiremos conversando te mando un abrazo igualmente un abrazo a todos chau chau